Actualmente en Guerrero hay poco más de 35 incendios forestales activos, pero todos están atendidos según informó el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus. No hay uno solo que no tenga atención. Tuvimos uno el día de ayer en donde llegaron unos compañeros muy fatigados de intervenir en la zona de las antenas y se tuvieron que ir de inmediato también a la zona de Acabizotla porque teníamos otro conato de incendio en esa zona. Los municipios con mayor número de incendios son Acapulco y Coyuca de Benítez, con cinco respectivamente, así como Chilpancingo, con cuatro incendios. Descartó que por lo menos en Acapulco, Coyuca y Chilpancingo sean ciudadanos quienes provoquen dolosamente los incendios forestales. Es donde tenemos los incendios más fuertes, son debido a negligencia. Personas que queman, se tienen mal hábito de quemar la basura y es el problema principal. Hay que evitarlo y les pediríamos a través de sus medios que ojalá se pueda hacer ese llamado porque es la razón más importante de este tipo de incendios. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.